Buen día. La Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco y el Laboratorio Aula Multimedia les dan la bienvenida a la vigésima semana de la cultura digital. Continuando con esta edición que lleva por título Cognición, Arte y Emoción en el Ámbito Digital, me complace presentar a LAV Libre Digital con su ponencia Presencialidad y Virtualidad en las Industrias Culturales y Creativas. ¿Qué hay después de la pandemia? ¿Los modelos híbridos? Y bueno, para presentar a LAV Libre Digital, les comento que es un proyecto especializado en el estudio y la difusión de la cibercultura que nace en el 2018 en la ciudad de Querétaro y está formado por Nayeli Hidalgo y Manuel Ortiz. La maestra Nayeli es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad del Valle de México Campus Querétaro y maestra en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en el área editorial como reportera, coeditora y editora en diversos medios de comunicación de carácter local. Actualmente es docente en la Universidad Politécnica de Querétaro. El maestro Manuel Ortiz es egresado de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde además realizó una estancia de especialización enfocada en artes visuales en la entonces ENAP de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2017 culminó sus estudios de maestría en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido editor, productor y locutor en diversos proyectos universitarios y desde 2013 es docente en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Sin más preámbulo, les cedo la palabra y les agradecemos su asistencia. Muchas gracias Itzel, gracias por la invitación, ya súper listos para estar en este domingo. Bueno, como ya lo habían dicho Manuel, pues les agradecemos muchísimo la invitación. El día de hoy vamos a hablarles de un tema que nos parece muy actual y dado que nosotros como alfabetizadores digitales, pues nos interesa mucho dar y abrir este tipo de temas a discusión, ¿no? Nos interesa mucho esta parte de la discusión, el poner en perspectiva temas que son actuales y que preocupan en ciertos sectores, pero que definitivamente también nosotros como sociedad tienen un impacto y es muy bueno llegar a este tipo de reflexiones de forma colectiva. Entonces, bueno, decidimos en esta ocasión hablarles de presencialidad y virtualidad, ¿qué hay después de la pandemia? Justo después de este evento tan caótico que vino a mover el mundo y evidentemente eso tuvo un impacto desde nuestro consumo, uso y apropiación de las tecnologías. Así es. Bueno, vamos a empezar con un pequeño índice de contenidos. Nosotros vamos a empezar hablando de un contexto y posteriormente vamos a aclarar algunos conceptos esenciales. Hablaremos también de cómo se fueron adaptando algunas de las principales industrias culturales a este contexto, qué contenidos también se fueron dando dentro de este proceso y muy importante, cuáles son los retos y desafíos. Si a partir de la pregunta que presentamos en el inicio nos vamos a quedar ya en el modelo híbrido, ¿qué pasa con estas tensiones? Todo pareciera ser que sí, pero bueno, la cosa no es tan, digamos que tan sencilla, ¿no? Hablemos inicialmente de un contexto, un contexto que tiene que ver con una dualidad o digamos que una oposición entre presencialidad, que pues es la manera en cómo se venían realizando todos los eventos, todas las actividades de las industrias culturales, y por el otro lado la virtualidad que viene, digamos que destacar bastante a partir o a raíz de la pandemia. La necesidad de mantenerla, sana distancia o un alejamiento, pues precisamente como parte de la prevención de enfermedades, pues nos da como resultado la creación de los modelos híbridos. Y en medio tenemos a las industrias culturales, ¿verdad? Digamos que de alguna manera en medio de esta tensión, una tensión que ya existía incluso desde dentro de la pandemia, desde antes, perdón, de la pandemia, pero que como ya lo hemos venido comentando, ahora sí que se vino a potencializar. Entonces, actualmente nos encontramos, digamos que ya en esta salida o en esta adaptación de una nueva normalidad, entre estas dos tensiones, y vamos a tratar de entender un poco más cómo se da este proceso. Muy bien, para empezar hay que recordar como el concepto de industrias culturales, recordemos que no hay una definición como tal, hay muchas que están expuestas alrededor de este tema, sin embargo vamos a, digamos de una manera sencilla y explicada, son todas aquellas que tienen de materia de fondo, la creatividad, la producción, reproducción, promoción, difusión y comercialización de cualquier actividad que tenga un impacto social. Dentro del concepto de industrias culturales, podemos tener evidentemente, evidentemente, todas aquellas actividades donde hay personas creativas que desarrollan trabajos que tienen que ver con el arte, con los medios de comunicación, eventualmente con videojuegos y toda aquella parte donde, ¿no? La parte del intelecto esté involucrado. Dentro de estas industrias culturales, hay como diferentes puntos que hay que tomar en cuenta, sobre todo uno de ellos es la importancia de los derechos de propiedad intelectual, que bueno, más adelante hablaremos de la importancia que tiene el impacto dentro de estas industrias culturales y creativas. Bueno, vamos a, ahí por ahí se nos perdió una, me parece que faltaba una biopositiva, pero bueno, en este sentido vamos a continuar con la explicación. Entonces, los modelos híbridos, recordemos que tienen que ver con la adaptación, ¿no?, que hemos llevado a cabo a partir de estos recursos tecnológicos que tenemos y que nos hemos llevado a un escenario virtual. Lo que se ha hecho o lo que vino, digamos, a traer la pandemia fue una explotación a partir de ellos. Ya existían, es decir, no es algo como nuevo, ya había modelos de home office, ya existían eventos que se llevaban a cabo de forma digital, sin embargo, con la pandemia se potenciaron y esto, a su vez, desarrolló, ¿no?, una iniciativa, una, digamos, esta ímpetu, ¿no?, de crear, de innovación y de hibridad, ¿no?, digamos, los contenidos que se desarrollaban en los escenarios fuera de lo online y que se tuvieron que adaptar a la parte digital, ¿no?, es decir, tenían, por ejemplo, una obra de teatro que tenía que desarrollarse en un escenario, en un teatro común, sin embargo, ¿no?, con la pandemia, pues tuvimos que, tuvieron los artistas que llevarla, ¿no?, al modo híbrido, es decir, sin público, tener que actuar sin público y esto, evidentemente, también tiene para los artistas un impacto, dado que, pues, sabemos, ¿no?, que, digamos, emocionalmente, pues, no podían ver los rostros ni los aplausos ni las reacciones que se tienen en vivo de un evento como tal, ¿no?, y esto, digamos, que desde la parte híbrida, pues, también modifica nuestra forma de consumo y nuestra forma de recibir este tipo de contenidos. Evidentemente, con este escenario que vivimos, pues, la parte digital tuvo muchos escenarios en donde, por parte de las personas que están o que trabajan dentro de las industrias creativas y culturales, pues, tuvo un impacto, ¿no?, se desarrollaron muchísimos diplomados, cursos, talleres, webinars, campañas de crowdfunding, ¿por qué?, porque, bueno, evidentemente, las industrias tienen un sostén económicamente que, dado la pandemia, pues, tuvo que modificarse también esta forma de monetización y de comercialización de productos. Entonces, la adaptación también tuvo un abuso, no digamos, a los especialistas a tener que estar repensando y reformulando estas formas para poder exponer, para poder ofrecer todos los productos que nacen de estas industrias para el consumo de las audiencias. Y aquí entra con la cien un tema muy importante, que en este caso sería la economía digital. Todos sabemos que, en cierta medida y en cierto nivel, muchas de las empresas, a partir de la segunda mitad del siglo XX y de la tercera revolución industrial, de manera más particular con la revolución informática en los años 70, empiezan a añadir a sus propuestas de valor elementos que tienen que ver con la tecnología, ¿no?, ya sea a manera, en términos de la promoción o lo que tiene que ver el aspecto de la mercadotecnia, ya sea creando mecanismos o sistemas ante los cuales puede haber una interacción con el consumidor, entre muchas otras maneras. La economía digital, entonces, como un fenómeno que viene y que actualmente pues se encuentra en su gran auge en este contexto, está muy encaminada o más bien muy contextualizada con la revolución digital. Vemos un proceso transversal de digitalización en muchas áreas de la economía, con la transformación no solamente de modelos productivos, modelos de negocios, actualmente se habla mucho de los modelos de negocios basados en tecnología, que es lo que realizan las empresas start-ups en México. Bueno, han venido creciendo bastante, actualmente se habla incluso de las start-ups unicornio, que pues son aquellas que logran un valor muy significativo en muy poco tiempo. Hablamos también que esta economía digital implica nuevas maneras muy importantes, tales como la comunicación, nuevos elementos, el consumo y una nueva entendimiento, un nuevo entendimiento y de igual forma una nueva manera de hacer transacciones comerciales, en donde la presencialidad ya no es tan importante. Y de igual forma el uso de dinero electrónico, de bitcoins también, es algo que se está, pues digamos que presentando de manera cada vez más intensa. Ok, bueno, dado esta explicación que nos amane entre el concepto de economía creativa, que digamos es una línea que se toma justamente desde esta parte de la comercialización y todo el sistema que hay alrededor de cómo se maneja la oferta, la demanda de los productos alrededor de las industrias creativas, pues hay, se habla de la economía creativa, que justamente sabemos que hay una forma de comercializar estos productos que además tiene otro impacto dentro de la misma profesionalización de las personas que trabajan dentro de estas industrias. Entonces hay muchas que quedan dentro de este círculo y hablamos, como les decía anteriormente, pues de los medios audiovisuales, de todos aquellos eventos como festivales culturales que conocemos, por ejemplo un cervantino, que son eventos que obviamente también necesitan de presupuestos y que en otros casos, por ejemplo en las artes visuales o en el diseño, pues también se venden estos productos. Hablamos de una economía creativa en la que interfieren estos elementos, productos y eventos que están alrededor de las industrias culturales creativas. Bueno, al respecto es importante dar como un dato muy interesante, porque en México el INEGI nos registra que de las ganancias que se tuvieron en el 2018 de estos, de lo que se produce dentro de las empresas culturales o las industrias creativas, se obtuvo el 3.16%. En el 2020 el presupuesto de la federación estuvo destinado, destinó solo un 3% del presupuesto y esto representó el 0.7% dentro del PIB, que sabemos que es un elemento que sostiene la economía. Y este dato es interesante porque lo que vemos o lo que refleja es que todavía en México no hay una, digamos, una reflexión muy completa o interés por parte de muchas veces de los gobiernos hacia la inversión a la cultura. Esto evidentemente afecta en los presupuestos, no sé, para convocatorias o desarrollo de toda clase de proyectos que estén alrededor de estos elementos o de estos productos que se crean alrededor de la creatividad de aquellos que generan o participan dentro de estas industrias. Entonces es muy importante ponerlo como en evidencia, porque parte de lo que vamos a concluir respecto a esta parte de los modelos híbridos tiene que ver con justo la reflexión que se tiene que hacer o las alianzas que se tienen que crear por parte de los gobiernos para poder invertir más dinero hacia estos sectores. Así es, de hecho, vale la pena mencionar que a diferencia, bueno, se habla muchísimo de los modelos culturales en diferentes países y en el caso de México tenemos una oferta, digamos, que amplia, pero en ocasiones falta esto, ¿no? La parte de cómo la infraestructura, las inversiones también se reflejan en más financiamiento, en la apertura de más espacios y de igual forma en una mayor innovación en términos de los proyectos que se generan y que esto permita que los creadores también se sientan, digamos, que apoyados, ¿no? O tal vez no apoyados, pues con una estructura básica en la cual ellos puedan actuar. Vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que esta proporción es del 2%, ¿no?, del PIB. Entonces, en el contexto latinoamericano, pues igual, ¿no?, nos falta ahí trabajar bastante. Dentro de esta coyuntura que nos trajo la pandemia, vemos una serie de impactos esenciales y de adaptaciones también en los principales rubros del entretenimiento y lo que vienen siendo las culturas, perdón, las industrias culturales. De entrada, este dato que se nos presenta de cómo las industrias culturales que representaban en el caso de México, un 7.4% del PIB nacional, con la crisis pasan a representar solamente un 5.1%, perdón, esto me parece que es a nivel global, más bien, ¿no? Y la modificación de hábitos también se va dando, digamos, que de fondo, ¿no? Hay una adaptación de las industrias culturales para responder a estos hábitos. Pasamos de escenarios con prácticamente eventos, ¿verdad?, masivos, con la necesidad también de acudir, de ir, de ver al artista, de conocer su propuesta y de incluso experimentar también, ¿no?, con acompañantes todo el proceso, a un modelo de consumo que es más individual, que tiene que ver más con un contexto doméstico y que, muy importante, se adapta también a los tiempos, a las posibilidades y, evidentemente, a la seguridad, en este caso, sanitaria, que exige cada vez más el consumidor. Entonces, vemos cómo, a pesar, y esa es una paradoja que vamos a ver mucho, incluso en uno de los informes que produce la UNESCO, hace un mes, precisamente, repensando estas fórmulas de financiamiento también para las industrias culturales, que es precisamente que, paradójicamente, a pesar de que se ha incrementado muchísimo el consumo de estos contenidos, incluso su dependencia, los artistas y los creadores están en una situación más crítica, ¿no?, en términos del financiamiento y en términos de las oportunidades reales que tienen para producir estas ofertas, que es algo que, pues, entra un poco en esta contradicción. Vemos cómo, a partir de este cambio, muchos espacios culturales y, sobre todo, lo que tendrá que ver como con organizaciones y empresas dedicadas al entretenimiento, como lo vemos en este caso, modifican o ven un incremento significativo en sus operaciones. Tal es el caso de Netflix, que tuvo tan solo 16 millones de usuarios nuevos. Esto es en el marco de la pandemia, hablamos de 2020, sobre todo. Sobre todo a partir del segundo trimestre, que es cuando ya se empezó a, digamos, a manifestar más, ¿no?, toda esta migración. Spotify también crece bastante, un 400% en podcast, tanto en idioma español como en portugués. Y aquí es donde empieza esta racha o este proceso de infinidad de festivales artísticos que empiezan a manejar modelos híbridos. La primera gran experiencia, o uno de los primeros fue el Festival Internacional Cervantino. Después de ahí vinieron, pues, diferentes festivales internacionales del libro, las FIL, en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, de México, la de Oaxaca también, que tuvieron este tipo de modelos híbridos. En estos primeros meses, pues, también en la Ciudad de México, los que adoptaron esta modalidad fue el Festival Abierto Mexicano de Diseño y el Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli. Esto según datos de 2021. Ocesa también tuvo ingresos de 393 millones de pesos, de los cuales una parte significativa fueron ahora por conciertos virtuales. Entonces, vemos una adaptación por parte de las industrias culturales tradicionales, ¿no?, del entretenimiento. Y vamos a ver ahorita también qué pasa con estos otros creadores más a nivel local, que de igual forma se tienen que enfrentar a este, digamos, que a esta modificación, pero en muchos casos no cuentan con ese gran financiamiento para poder desarrollar esa transición. Bueno, en ese sentido, vemos el contraste también desde la parte de los creadores, que encontraron también otros espacios para poder seguir, digamos, lo comentábamos, ¿no?, que la parte de las industrias culturales cuando pasó la pandemia fue una de las más golpeadas. Los creadores, hubo muchísimo desempleo, entonces tuvieron que encontrar otros escapes a partir del uso incluso de las plataformas sociodigitales para poder exponer sus trabajos. Muchos artistas aprovecharon los beneficios que tienen este tipo de plataformas para poder, no sé, hacer como streamings, mostrando su música, tratando de pedir en este sentido, por ejemplo, eventos de crowdfunding o de recaudación para poder vender ciertos productos. Encontraron y descubrieron muchos esta famosa ahora aplicación de TikTok donde encontraron otros escapes también para poder enseñar, mostrar, dar clases de baile, hacer este, digamos, como representaciones ahí como de actuación, algunos trabajos también de aquellos creativos de cine o de fotografía que han explotado, ¿no? Digamos, desde hace ya mucho tiempo han tratado de visualizar sus trabajos a partir de estas plataformas que también, ¿no? Pueden lograr monetizar y pueden darles un ingreso, sin embargo, pues muchas veces no es lo suficiente. Vemos el contraste, ¿no? También en este sentido como las plataformas aprovechan, ¿no? Estos espacios, ¿no? O digamos, desde la falta de apoyo que suele tenerse de manera regional o local y vemos, ¿no? Tan solo, por ejemplo, TikTok ganó en el 2021 58 millones de dólares. Digo, ni siquiera me puedo imaginar cuánto dinero es, pero, y Netflix que también ha sido otra de las empresas que, digo, a pesar de que se ha popularizado, hoy en día también compite con muchas otras, se habla de una guerra, la famosa guerra del streaming, donde también ellos han tenido, ¿no? O sea, habla mucho de que tienen que repensar su forma de ofrecer sus contenidos para seguir sumando suscriptores, porque, bueno, ya acá está Disney, HBO, se dice que es la que que ahora es la que compite con ella, pero, bueno, hay una replanteación, ¿no? También de, de, incluso por parte de estas plataformas que también tienen que ofrecerles a los, a los creativos, a los creadores, una forma de sostenerse o de mantenerse dentro de sus plataformas. Digo, en TikTok ya los artistas pueden, alcanzando cierto número de seguidores, pueden comenzar a monetizar, YouTube lo venía haciendo desde mucho tiempo, y Netflix ahora lo que se, lo que señalan es justamente la estrategia hacia su modelo de comercialización para poder seguir sosteniendo a sus suscriptores y seguir sumando más ellos, ¿no? Dada la competencia, competencia que existe hoy, hoy en día. Y, bueno, al respecto de esto, entraremos ya a la parte de la reflexión que tiene que hacerse sobre los contenidos, ¿no? La importancia de los contenidos. Hoy en día, la mayoría de los expertos en industrias culturales y creativas han quedado, ¿no? En estos debates que se han sentado a hacer a partir, o a raíz de las modificaciones que se tuvieron que hacer a partir de muchos eventos, porque decían por ahí alguno, ¿no? Es que no es tan fácil como organizar un evento porque hay que plantearse desde cómo lo inviertes, desde el presupuesto, desde pensar en la tecnología que se va a utilizar, las personas que se involucran o que participan para poder realizar un streaming. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a las audiencias o que puede hacer que estos modelos y vídeos funcionen? Lo que se planteaba es que también es complejo el día de hoy porque cuando pasó todo esto de la pandemia hubo un momento en el que hubo una sobresaturación también de contenidos y el sostener, ¿no? Sabemos que ya de por sí es difícil que la gente se quede, ¿no? Digamos, en un timeline, por ejemplo, en Facebook, que se quede en un evento una hora, media hora, digo, ya los clips son de cada vez van siendo más cortos, más breves, hoy en día se tiene que replantear en lo que se ofrece dentro de estos espacios. Entonces, digamos que desde el modelo híbrido también hay que repensar en los contenidos, ¿no? ¿Cómo vamos a construir estas ofertas para las audiencias híbridas, ¿no? Digamos, tener un público que puede estar en vivo pero que también pueda o aquellos que están fuera del online quieran pagar por ver una obra al teatro o por ver un espectáculo o por ver un festival en línea. Entonces, digo, ya la verdad es que se dice que las audiencias son muy nobles, se adaptan también o se adaptaron mucho a este cambio de modelos, sin embargo, ¿no? Por ahí no deja de replantearse la calidad que debe tener estos espectáculos o estos contenidos o estos productos de industrias culturales que se generan. de igual forma también mencionar en esta parte que muchos de estos creadores han pasado de ser propiamente creadores artísticos o creadores culturales a ser creadores audiovisuales, ¿no? En esta adaptación que precisamente se da no solamente en la promoción de los productos culturales a través de las diferentes plataformas, sino incluso cambiar el formato del producto en sí. Vemos, por ejemplo, la publicación de algunos volúmenes de poesía, por ejemplo, en Instagram, aquí entre artistas emergentes cretanos como el caso de Horacio Walpola. Vemos también la utilización cada vez más notable de TikTok también, ¿no? Para lo que tiene que ver con la creación de productos audiovisuales también, ¿no? Así como Instagram y Facebook. Entonces, eso es algo que de alguna manera también está atravesando a todos los pequeños creadores, ¿no? O a todos los creadores más locales. Eso y también algo muy importante que habrá que mencionar, la necesidad de estar cada vez más en contacto con los requerimientos que su audiencia solicita. Y tal vez ya no esto a un nivel macro como lo haya Netflix con sus estudios de mercado, identificando qué es lo que le interesa a cada región, sino propiamente los grupos culturales y también las audiencias de cada lugar de manera muy local a través de la economía solidaria, también de este otro tipo de estrategias como lo es eventos locales, etcétera. Entonces, parte de esta transformación también tiene que ver con retomar estas herramientas y adaptarlas, pero también esta necesidad de que, pues, los creadores tienen, digamos, que este doble obstáculo, ¿no? El obstáculo que ya tenían desde antes y esta adaptación. Frente a eso, pues, hay que pensar o repensar también qué es lo que quiere o que busca la audiencia en este sentido de hacer el camino de lo hípido. Entonces, las personas que están dentro de estas industrias tendrán que repensar y trabajar en estos aspectos como lo mencionaba Manuel sobre las actividades que se deben ofrecer, ¿no? Es decir, pensar y repensar no nada más en el sentido o de hacerlo de forma presencial, sino hoy en día ya es muy claro que lo digital llegó para quedarse. Entonces, sí o sí, ¿no? Ya se tiene que pensar en esta parte que además de la parte presencial le voy a ofrecer a esas audiencias que están en lo digital. Entonces, hablamos de, como les decía, de la parte de la construcción de contenidos de calidad, los canales de comercialización, que también es importante hablar de ello, dado que, pues, evidentemente los artistas, pues, no se mantienen, ¿no? Nada más por los aplausos, digo, es un alimento para el alma, pero no se sostienen de ello. Entonces, es también una reestructuración cultural y de pensamiento social que llega, ¿no?, a partir de estos eventos y que también da pauta para que nosotros creamos o empecemos a reflexionar respecto de ello. Debemos también pensar en estas alianzas, como lo decía, lo decía Manuel, ¿no?, desde lo local, pero también hablar de lo local, regional, lo nacional y lo internacional. Lo vimos ahora en la pandemia cómo muchos estados abrieron agendas culturales que se compartían para poder, que la gente pudiera consumir estos productos que se realizaban a partir de conciertos, presentaciones, lecturas, bueno, toda clase de eventos que estuvieron alrededor y se ofrecía una agenda nacional a partir de las secretarías de cultura que se unieron para ofrecer una sola misma y digamos que la gente pudiera tener acceso a ello. Pensar también la parte de la tecnología que es muy importante cómo, cómo, digamos, se alían las plataformas para poder seguir apoyando de alguna forma a los artistas a partir de lo que, de los consumos, ¿no? Digo, ahora Facebook ofreció estrellas, me parece, y la gente puede pagar para obtener un dinero que la gente ofrece cuando ofrecen algún tipo de streaming. Esto evidentemente amplía, hay que pensar en la aplación de las audiencias también poder llegar a aquellas a las que no probablemente no se tenía acceso antes y que la virtualidad también permite que pueda tener acceso a esas personas que pareciera que antes no estaban y que ahora están ahí. Y la ventaja es que hoy en día también se piensa y los artistas tienen que voltear a ver lo que piden ellas. El acceso de las redes sociales permite que la gente a la vez que se está transmitiendo un evento puedan compartir sus ideas, puedan manifestar lo que piensan, lo que están viendo y de alguna otra forma la opinión también tiene una, tiene digamos un alimento de otra forma para los creadores. Entonces, les abre como muchas perspectivas, entonces, más que pensarlo como algo malo, abre más caminos de oportunidad. Y evidentemente está la parte de los datos y la monetización porque bueno, digamos que todo se mide a través de datos, desde lo virtual. Y pensar en estos análisis y en estos modelos de negociación o estos modelos de comercialización a partir de lo digital y lo híbrido y lo presencial, pues tendrá que también ser un campo para explorarse. Digo, hay muchos ya ejercicios y experimentos que se hicieron durante la pandemia. Habrá algunos que se lograron, habrá otros que no, pero evidentemente me parece que estamos en un momento de transformación, de evolución en el que tenemos que prestar atención justamente a estos cambios. Digo, la revolución digital o como lo hablamos de la digitalización no tiene nada todavía como muy, digo, hay mucho camino que explorar, no está nada determinado y eso abre más, como decíamos desde un principio, abre más a más preguntas que invitan a las reflexiones colectivas. Es correcto. Y bueno, frente a esta, pues todo este proceso que ya hemos planteado y evidentemente los cambios que se avecinan en todo este aspecto, vamos a ver diferentes retos y desafíos en la llegada de este modelo híbrido. ¿Permanecerán los modelos híbridos? Nosotros creemos propiamente que como un proceso natural, ¿verdad?, que vino después de la pandemia, es digamos lo que viene, pero estos modelos híbridos están en construcción. Finalmente, fue como una prueba y error, ¿no?, lo que vivimos. Comentábamos acerca de la sobresaturación de eventos en algún momento y como en cierto momento, pues requeríamos volver de manera física, ¿verdad? Creo que los primeros eventos en los que la mayoría de las personas tuvieron la oportunidad de reinsertarse, nos comprobaron eso. Sin embargo, la modificación del contexto de los modelos de consumo, de lo que pasó con muchas de estas empresas, de lo que está pasando también a nivel económico, pues nos obligan a adaptarnos. Y vamos a ver aquí diferentes rubros en donde podemos ver cómo se van a dar estos retos y desafíos en lo que se refiere, por ejemplo, a la gestión del equipo en cuanto a lo que tiene que ver también con la infraestructura con la que cuentan estos creadores culturales o los propios centros de cultura. Políticas culturales que es un aspecto muy importante. Actualmente, muchas instancias o dependencias gubernamentales redirigieron muchos de sus presupuestos de cultura a modelos híbridos como de los virtuales, pero eso evidentemente pues desvió también mucho de los, o de alguna manera como que redirigió muchos de estos presupuestos que anteriormente ya estaban dados incluso para convocatorias, en algunos casos eventos presenciales, que de alguna manera pues alimentaban muchísimo la subsistencia de estos artistas, ¿no? Todavía no ha habido digamos un regreso del todo, entonces habría que también seguir el rastro de estos presupuestos o como tal de estas inversiones que deben de estar desde el gobierno, sobre todo tratando de llegar a ese 1%, ¿verdad? O ya, ¿qué más quisiéramos? Ese 2% de PIB a nivel nacional, que pues estamos un poco lejos de ello. Las alianzas públicas entre instituciones públicas y privadas lo vimos por ejemplo en el FIC, en el Festival Internacional Cervantino, también durante un tiempo se vio esto también entre ciertas dependencias estatales, también las dependencias federales, pero de igual forma con creadores independientes, ¿no? Que en algunas ocasiones se dio como que una mayor facilidad para esta apertura entre diferentes pues diferentes este, sí, diferentes creadores. La infraestructura que tiene que ver con la superación de las brechas digitales y el desarrollo tecnológico en un país como México no podemos garantizar que absolutamente todas las personas pues se pueden conectar a una sesión virtual, ¿no? Y evidentemente la alfabetización digital que también implica la parte de los creadores como ellos mismos van produciendo estas nuevas propuestas y también de lo que disponen y evidentemente de los consumidores en términos de que si no estamos acostumbrados al uso pues bueno, hay que evidentemente también preocuparnos por la alfabetización en ese sentido. Sobre todo por el aspecto de privacidad de datos también lo que tendría que ver con pues los contenidos que estamos consumiendo también y el uso de las diferentes plataformas dirigidas a la parte de seguridad trabajo en red y el intercambio de contenidos y públicos también esa parte es muy importante cuando se empiezan a formar estos digamos que contactos entre organizaciones o entre creadores que están haciendo algo similar o que probablemente tienen una relación ¿verdad? ya sea de sus nichos de mercado o sus públicos o los contenidos que crean pues qué mejor que producir estas redes y estas redes no necesariamente tienen que estar supeditadas a una gestión por parte de dependencias públicas también tiene que ver como ya lo veíamos con lo que las propias audiencias están pidiendo y con lo que los creadores deciden crear en este apartado vale la pena mencionar por aquí este reporte de la UNESCO que apenas publica el mes pasado repensar las políticas para la creatividad en donde nos habla un poco de cómo en 2020 se perdieron 10 millones de puestos laborales de industrias creativas el valor añadido de estas industrias se redujo en 750 mil millones de dólares y los ingresos en general se redujeron entre 20 y 21 de 20 a 40% paradójicamente según lo lo plantea Ernesto Otón de la UNESCO encargado de esta parte cultural el acceso y dependencia a contenido se ha vuelto muchísimo mayor las personas ahora consumen más contenidos culturales incluso como lo dice este directivo dependen de ellas pero en contraposición hay creadores que no tienen presupuesto sobre la excusa de que muchos de estos modelos se han ido a lo digital ya no hay necesidad en ciertas ocasiones y eso también tiene que ver con una salida fácil de invertir nuevamente en espacios culturales reactivarlos y evidentemente en convocatorias para que estos artistas puedan seguir creando entonces bueno estos creadores se enfrentan a esta brecha digital esta necesidad de producir nuevos mecanismos de creatividad de adaptación y evidentemente de promocionar sus productos bueno en ese sentido ya para casi concluir nuestra participación pues es importante también mencionar como la desprotección de los creadores de contenido también causar o provocar una reflexión a esto es importante porque muchas veces son los son los que están más afectados en cuanto a económicamente y digamos hasta legalmente por esta parte de la parte de la desprotección de sus propios productos en el sentido de que se me fue el concepto que manejamos al principio perdón no la parte se me fue el concepto que mencionábamos al inicio pero bueno finalmente el hecho de que subamos por ejemplo un contenido a una red social y que se comparta y este artista no reciba un beneficio económico al respecto también es una es un elemento importante que hay que considerar en estos desafíos que se tienen desde la parte de lo digital pero en cuanto a cuestión de los modelos híbridos hay que creemos y consideramos que es el camino digamos desde muchos sectores desde muchos espacios se ha adoptado me parece que es una oportunidad también para el desarrollo de la tecnología sin evidentemente no tomar en cuenta esa parte de las brechas digitales que también son importantes también considerarlas y ver el lado B siempre de las partes los derechos de la parte de la parte de entender que los modelos híbridos hoy en día son un camino que además la gente ya se está acostumbrando a ellos desde la parte de la educación hay muchos alumnos que vieron o están viviendo su universidad su preparatoria o estas experiencias que antes se tenían a partir de lo virtual y eso también hace que sus propias vidas tengan que cambiar y se tengan que adaptar a estos espacios entonces digamos hay una flexibilidad respecto a ello muchísimo más grande de lo que podemos pensar o creer entonces digo existe no esta necesidad de lo presencial pero la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que hoy en día se tiene que pensar precisamente en esta parte de lo digital y lo virtual perdón lo de lo presencial y lo virtual pues evidentemente ya tener un camino repensar las cosas a partir de dos de dos formas de presentar de tener estas nuevas narrativas en estos ambos en estos ambos espacios entonces ese será el camino y bueno hay como decíamos pues más preguntas más oportunidades de experimentar también y bueno esa es parte de lo que nosotros concluimos respecto a esta parte de los modelos híbridos muchas nuestras referencias al respecto de la ponencia de nuestra participación del día de hoy muchas gracias Nayeli y Manuel de parte del laboratorio habla multimedia les reiteramos nuestro agradecimiento por participar en la semana de la cultura digital con este tema que es relevante e importante en estos momentos una adaptabilidad que se da tanto de los usuarios como de las industrias creativas y que también habría nuevos temas bueno temas de conversación que no no estaban siendo tan visibles como debieron de haber sido desde antes y pues bueno vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas ya por aquí hay algunas preguntas Ignacio Sosa pregunta ¿conocen otros colectivos organizaciones asociaciones civiles o grupos que son como creadores culturales y que están teniendo un reciente auge a través del internet? ¿cuáles son y qué productos ofrecen? pues en el caso de Querétaro llama mucho la atención que cuando la oferta cultural digamos que se formalizó ya completamente virtual muchos de los creadores reclamaban esta como falta de financiamiento y muchos de ellos optaron por el autofinanciamiento entonces hay un digamos que un centro cultural que se llama centro de cultura compartida en donde se integran pues todo este tipo de contenidos incluso hay talleres de programación pero el aspecto es muy presencial y tiene que ver más con las necesidades locales de la oferta en el caso particular de Querétaro a nivel nacional pues evidentemente existen varias ofertas y diferentes productos me parece que mucho se va sobre todo por la parte audiovisual la parte audiovisual también vemos a nivel artístico por ejemplo la poesía digital también es algo que se ha dado bastante incluso en la literatura también varios colectivos por aquí otros colectivos que conozcamos con estoy pensando de creación artística pues me parece que el trabajo que está a nivel nacional lo que hace por ejemplo el centro de cultura digital es muy interesante porque recolecta muchísimo esta parte de lo digital y potencia además ofrece talleres y me parece que hay como varios ya laboratorios no tenemos seguimos algunos laboratorios desde Lab Libre no tengo los nombres a la mano pero sí existe ya con muchísimo trabajo colectivo al respecto de poder incluir de llevar estos trabajos digitales y ofrecer además otras cosas que van de la mano y de la par y una de las ideas que nosotros tenemos que hoy en día pues la colectividad es la inteligencia colectiva como se conoce es como el camino para poder solucionar muchos de los problemas sociales que existen alrededor de las sociedades pero bueno ahorita no tenemos el nombre vamos a a buscar dentro del centro de cultura hay un proyecto llamado Leviatán que está encaminado específicamente a la creación de artes audiovisuales y está muy encaminado hacia la parte digital solamente que es LBT y bueno ahí es donde donde digamos que a nivel local como que se ha dado un poco más es lo que se ha visto mucho por acá ok y Hugo pregunta ¿qué pasa con aquellos creadores o artistas que su trabajo está pensado como una necesidad de expresión y no en la complacencia de los usuarios? porque pareciera que al entrar al mundo digital tendrían que preocuparse por lo que los otros quieren y no lo que el creador quiere mostrar transmitir o contar bueno eso también es importante porque desde el concepto de cultura también tenemos que entender que no toda la cultura se hace con ese fin ¿no? de la comercialización entonces me parece que pues dependerá del propio creador el potenciar o no su trabajo a partir del uso de estas del uso de estas plataformas entonces sí y también tendría que ver un poco con la finalidad para la cual lo crea finalmente todo proyecto todo producto artístico tiende a ser compartido ¿no? y a tener un efecto entonces ese efecto va a generar una respuesta y una retroalimentación indirecta o directa entre el entre el el espectador y el artista ¿no? entonces nosotros también creemos que es muy válido este tipo de productos pero es un proceso es un proceso en el cual pues posteriormente va a regresar algo y el el artista tiene que de alguna manera pues como todo proceso este estético que tiene que ver con la cultura reinsertar algo de eso ¿no? tal vez no en términos de una exigencia comercial al momento de presentar el producto o de querer que el producto sea consumido incluso porque en algunas ocasiones tiene que ver más con la expresión pero sí lo que tiene que ver con formatos lo que tiene que ver con lenguaje con contenido también ¿no? porque estamos que el arte pues también se vale de estos códigos que tienen que ver mucho con un contexto entonces pues esa sería la manera en como nosotros creemos que podríamos aproximarnos a ellos Por aquí Dan comenta y pregunta ¿consideran que desde el aspecto económico son más viables los modelos híbridos o siguen ganando más en los eventos presenciales? Consideramos los presenciales definitivamente es que tiene que ver con la propia práctica social ¿no? digamos justo una de las de las intenciones incluso de los modelos híbridos es la tensión que ahora se está dando respecto a esta digamos estamos ya regresando a la presencialidad pero están aquellos que están con la resistencia también ¿no? es decir bueno me gustó la parte digital y están aquellos que quieren regresar al modelo normal que teníamos pero pues las condiciones evidentemente nos refleja que ya no va a ser igual ¿no? digo hay muchos elementos que nos están diciendo que el mundo está cambiando y que no podemos verlo de la misma forma que como antes lo vivíamos entonces la adaptación también desde esta comprensión de cómo se están dando las cosas hoy en día es importante pues también tiene que ver un poco con esta pequeña trampa ¿no? de si ya todo que fue lo que pasó en la pandemia si ya todo va a ser digital y vamos a hacer todos los eventos así pues mucho del presupuesto también se dirige a esta parte pero en ocasiones no del todo ¿no? porque no se invierte en infraestructura también todo lo que tiene que ver pues con los pues sí las herramientas que se utilizan entonces nosotros creemos que es importante la parte presencial para complementar bueno siempre han sido complementarias entre las dos pero que evidentemente en términos económicos pues sigue pesando bastante ¿no? y sobre todo porque no es lo mismo vender un evento presencial a ofrecerlo también de manera digital los precios la propia concepción del consumidor cambia bien ahora sí que la presentación del producto ¿no? cómo se ofrece entonces todavía tenemos esta resistencia de que si nos van a vender algo digital pues no lo vemos ¿no? o como que este es como esta idea ¿no? de ir cambiando poco a poco pero sí tiene que ver un poco también como con una transición incluso entre consumidores sí es que pensemos desde la parte de la tecnología es decir yo les ponía el ejemplo un streaming si no hay una buena calidad ¿no? visual ¿no? tecnológica ¿qué va a pasar? no lo voy a ver porque me molesta ¿no? incluso visualmente entonces hay cosas que desde la parte tecnológica también se tienen que abordar en el sentido de cuando se repiensa un evento o se busca presentarlo de modelo híbrido porque hablábamos ¿no? también no hay mucha tecnología no hay mucha tampoco gente que esté o que tenga o que posee estos conocimientos que se requieren para poder realizar este tipo de trabajos ¿no? especialistas en programación desarrollo web ¿no? que también es importante que se empiece a generar y no estamos todavía en un punto digamos en el que esa tecnología tenga acceso a todos ¿no? digamos también se necesita dinero para ello entonces sí evidentemente sí creemos que la parte presencial sigue teniendo este elemento como base económicamente que pueda sostener un evento y por eso muchos artistas ya les surgía ¿no? como regresar a la presencialidad por esto pero además también es la experiencia personal ¿no? porque en un concierto como les decía no puede estar el artista el artista se nutre ¿no? de lo que la gente ve o sea es decir ver la sonrisa o ver una lágrima o ver incluso el disgusto que puedan tener respecto a lo que están presentando o inconformidad o no sé ¿no? cualquier emoción que se pueda estar expresando pues también es otra forma que digamos la pantalla evita o es una barrera para los propios creadores o artistas ok gracias Luis Octavio comenta quizás una cuestión de los medios digitales que resulta controversial es aquello de los algoritmos que de alguna manera terminan condicionando a los creadores y artistas a perseguir ciertas tendencias o prácticas de producción ya que como sabemos los algoritmos determinan a qué contenido se le da exposición y hasta cuáles se pueden monetizar ¿creen que esto vaya en detrimento de la libertad creativa? pues sí sí de hecho la libertad creativa humana política de todo tipo lo vemos mucho en esta obra de Cathy O'Neill algoritmos como armas de destrucción masiva o weapons of math destruction ¿no? como en vez de math de matemáticas y sí efectivamente incluso desde de las propias agencias aseguradoras lo que tiene que ver con catalogar a una persona a partir de sus rasgos sociodemográficos lo que nos muestran en resultados ciertas plataformas ¿no? de manera directa y como en ocasiones pareciera ser que es completamente neutral que es solamente la herramienta pero no es así esto yo creo que pues es un nivel más este más profundo ¿no? de la arquitectura en cómo están realizadas estas plataformas que evidentemente también podemos ingresar ahí ¿no? con todo este movimiento de código abierto de tiernos de ellas pero sí es importante mantener este pensamiento sobre todo en la idea de no permitir que estos mecanismos condicionen a nuestra creatividad digo finalmente tenemos que encontrar un equilibrio ¿no? porque entrarle a estas plataformas es firmar el contrato de privacidad aceptar las condiciones que es lo que muchas veces se mencionaba y entrarle a la dinámica pero sí es muy sí es un poco difícil ¿no? en términos también éticos e incluso instrumentales también lo que tiene que ver con competencias y todo esto sí es un tema complicado Ver Guzmán pregunta ¿cómo ven el panorama para grupos independientes? ¿tenemos oportunidad o tendríamos que acercarnos a alguna institución o grupo para poder tener visibilidad? grupos independientes sí yo creo que que depende mucho de la necesidad de hacer comunidad sobre todo a nivel local algo que nos trajo mucho la pandemia es que estábamos muy insertos en el contexto local pero la pandemia nos trajo nuevamente hacia abajo a las necesidades de lo local incluso lo veíamos desde estas plataformas iniciales que se creaban de ayuda entre vecinos en España que también incluso el MIT que creo está para detectar contagios todo eso muy dentro de lo local entonces yo creo que hay una gran auge hay un importante auge no solamente de la cultura urbana en términos de música o de producción general incluso domesticada ya por estas industrias ahora sí que comerciales más abocadas hacia esta parte capitalista pero por el otro lado también creo que está la oportunidad perfecta también para digamos que aprovechar la libertad que implica el probablemente no estar dentro de un presupuesto de un lineamiento organizacional institucional etcétera esto no significa de ninguna manera que nos vamos a alejar de nuestros derechos como ciudadanos para poder de alguna manera pues de alguna manera pues sí reclamar o hacer valer la necesidad de que haya un presupuesto en cultura el hecho de que de que los proyectos independientes que están más de este lado trabajan entre sí para generar colectividad y redes no significa que deje de haber financiamiento porque eso es también digamos que una pequeña trampa entonces creemos que es importante la creación digamos que voltear a ver al lado la creación de redes aquí en Querétaro el ejemplo de Centro de Cultura de Compartir es notable porque ellos optaron por el financiamiento y muchos de ellos son artistas son autores son pintores que ya han estado en fondos de arte ya han recibido foncas etcétera pero que finalmente su situación como lo plantea este informe de la UNESCO pasa de ser precaria a insostenible ¿no? entonces sí es importante hacer esta comunidad y aparte yo creo que desarrollar estrategias también desde nuestra propia lógica para llevar un seguimiento de los presupuestos gubernamentales en torno a cultura sí además hablamos hace rato de la parte de la fabricación digital es decir el aprovechamiento que pueden tener estos grupos independientes hacia el uso de la tecnología ¿no? cómo poder aprovechar estos espacios porque no nada más está Facebook no nada más está digamos estas plataformas digitales que conocemos de forma comercial sino que hay muchísimas formas de poder explorar estas oportunidades que también el internet nos da y bueno eso creo que también abonaría mucho estos grupos para poder crear y para poder justo como lo decía Mane el hecho de pensar en red ¿no? de pensar en esta unión con otros y me parece que es la forma o algo que viene funcionando ya desde hace un par de años incluso lo podemos ver en la música en un ejemplo como muy 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 este ya reproducido ¿no? de estos festivales donde hay muchísimos grupos que se juntan para poder presentar su música comercializarla hacen merch ¿no? o sea camisetas venden tazas ¿no? ellos incluso ¿cómo se dice? digamos consigan a sus propios patrocinadores para organizar este tipo de eventos donde es una forma también de oportunidad para los grupos independientes bien Hugo comenta se habla de modelos híbridos después de la pandemia pero ejemplos como los compañeros que realizan la semana de la cultura digital ya antes de la pandemia trabajaban transmisión vía streaming y al mismo tiempo la conferencia presencial ¿creen que se haya creado un nuevo mercado de consumidores o simplemente ahí estaban y no eran atendidos? pareciera que ahora todo debe suceder en lo digital ¿qué opinan? pues sí evidentemente ya existían es lo que mencionábamos los modelos híbridos tienen ya muchos años existiendo pero como lo decíamos fue la pandemia a partir de la pandemia la propia necesidad social que porque se potenciaron entonces esas audiencias digamos que más bien crecieron ¿no? la gente acudió ¿no? a lo digital para poder desarrollar su digamos ir a la escuela ¿no? hacer esta parte del home office entonces digamos que ya existían pero sí se crearon nuevas audiencias ¿por qué? porque incluso ¿no? hubo gente que tuvo que aprender a usar las herramientas o que se acercó por primera o tuvo ¿no? bajo esta necesidad de acercarse a lo digital para tener que adaptarse ¿no? a esta nueva forma de vida que nos dio el encierro y que bueno a lo mejor no tenían conocimiento incluso de ciertos espacios que ya estaban ahí en internet que ya ofrecían esta parte de lo híbrido que evidentemente bueno hizo que crecieran entonces bueno sí hay nuevas audiencias y me parece que como lo hablábamos ¿no? ahora hay que empezar a repensar en estas audiencias ¿cómo vamos a ofrecerle? ¿cómo vamos a sostener desde esta parte de los modelos a ellos ¿no? a la gente nueva que llegó que entiende ahora esta parte de la ideación como algo que ya va a insertarse dentro de sus propias actividades ¿no? hay gente que hoy en día ya pide ver cosas vía streaming ¿no? es decir ya no nada más es digo lo hablamos en la parte de los medios de comunicación ¿no? como digo los reporteros ya no tienen la necesidad de ir hasta Hollywood o de entrevistar al famoso actor lo pueden hacer ya desde la sala de su casa y esto replantea de forma completa la forma de comercialización una forma de llevar a cabo nuestro propio trabajo o el propio trabajo ¿no? de periodístico ¿no? que se puede tener entonces si eso lo replicamos ¿no? desde estas diferentes áreas en los diferentes sectores de las industrias creativas y culturales pues evidentemente habrá que plantear ¿no? justamente las preguntas hacia cómo sostener a estas audiencias que ya conocen el modelo y que también de alguna forma habría ¿no? que motivarlos por ejemplo a pagar una obra de teatro ¿no? o a consumir o pagar por ejemplo digo ya la parte de los libros ya existía ¿no? pero se crearon por ejemplo clubs de lectura donde ya se piden suscriptores y hay que pagar con la suscripción ¿no? entonces son son modelos que se están experimentando y que dan como muchísimas oportunidades para para justamente atraer incluso más gente Gilberto Torres pregunta ¿ustedes como Lab Libre Digital ¿qué vicisitudes problemas o retos presentaron durante la pandemia año 2020 como creadores de contenido que alfabetizan a sus audiencias? por cierto muchas felicidades a Lab Libre Digital por su labor me encanta mucho su contenido a través de sus redes sociales es muy útil informativo y entretenedor muchísimas gracias la verdad es que lo hacemos con toda pues con toda intención ¿no? de contribuir aunque sea un poquito en términos de una infografía que le puedas mostrar a alguien para hacer más sencilla la información nosotros empezamos no tenemos mucho tiempo pero empezamos con algunas charlas en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín que actualmente bueno cambió de nombre pero es aquí digamos que una de las grandes bibliotecas en Querétaro llegamos a tener tres eventos presenciales muy interesantes de redes sociales para abuelitos nos llegó mucha gente ¿no? a más señores señoras que precisamente iban con esta idea nos llegó mucha gente que quería vender cosas en Facebook yo hice otra de aprender en línea y bueno cerró todo y evidentemente en el aspecto de lo presencial pues ya no pudimos trabajar en cuanto a creadores de contenido pues nos fue mejor porque tuvimos más tiempo para invertir más tiempo en las diferentes plataformas gratuitas por cierto que utilizamos para diseñar para crear nuestra agenda para hablar acerca del tratamiento que le vamos a dar a ciertos temas porque no es solamente el tema sino darle el tratamiento entonces la verdad es que en términos de creación de contenido nos fue muy bien en términos de cómo ese contenido llega a las personas o cómo lo trabajamos con ellas ya a nivel presencial también empezamos a ir a preparatorias con charlas de sexting a secundarias que fueron la verdad experiencias muy muy interesantes y enriquecedoras también como maestros entonces sí nos fue muy bien en términos de creadores de contenido pero contenido en términos digital ¿no? creador y gestores de contenido ya en el aspecto presencial perdimos muchísimo y actualmente pues queremos retomar todas estas actividades sí la verdad es que aprovechamos la pandemia porque nos dio oportunidad de hacer nuestros infolabs que eran en YouTube por ahí unas cápsulas de radio que siguen transmitiendo en Radio WAC aquí en Querétaro y bueno las infografías tratamos ahí de moverlas en nuestras diferentes plataformas pero sí es un reto todavía sigue y continúa siendo un reto para nosotros dado que pues evidentemente somos independientes eso también tiene un efecto en la misma dinámica que puede tener un creador de contenido quisiéramos incluso tener más tiempo para poder hacer más cosas todavía pero pues evidentemente hay que pensar en estos elementos también tanto económicos como de tiempo y de planeación que hay que tener en cuenta Luz comenta muy buena ponencia ¿cuáles consideran que son los parámetros para definir el modelo a seguir para los creadores? ¿deberían todos los creadores pensar en lo híbrido? Pues a mí me parece que dependerá de las propias intenciones que tenga el creador yo creo a mí desde mi punto de vista que lo híbrido es una gran oportunidad para justamente entender esta oportunidad que nos da la digitalización me parece que es una forma de exponer de otra forma el trabajo y no nada más pensando en lo presencial porque bueno además pensemos que también cuando nosotros grabamos un streaming o se queda queda ahí en internet guardado y tenemos la oportunidad de que se perpetua en el tiempo es decir queda visible para cualquiera entonces esa es otra forma también de que el artista pueda hacer llegar su trabajo a otras personas en otro tiempo y que digamos no pierda incluso hay trabajos que no pierda en una actualidad entonces eso también me parece que es más una oportunidad que verlo como una desventaja habrá como también artistas muy celosos de esa parte porque además hay que pensar lo que decimos ¿cómo tenemos que plantear cómo pensamos nuestro producto presentarlo desde el virtual hay también que pensar en la tecnología hay que pensar en si lo puedo hacer o no lo puede hacer porque digamos ahorita nosotros tuvimos contratiempos de audio tan solo entonces es como cuando hacemos una videollamada ¿por qué no se escucha? entonces todos esos elementos también se tienen que tomar en cuenta y se tienen que pensar cuando se construye un contenido para la parte híbrida entonces es importante interesante ahí como reconsiderarlo considerarlo y eso creo que dependerá de cada creador y bueno mencionar que ahorita fue el COVID que nos alejó de la parte física pero a futuro puede ser otra cosa entonces el hecho de pensar en un modelo híbrido no significa que tengamos que sacar del contexto natural nuestra obra o nuestro contenido cultural sino responder a situaciones que se presentaron y que se pueden volver a llegar a presentar sobre todo como en esa parte bien ya por último Dan los felicita por la ponencia y les agradece también les mando saludos y Meli comenta durante el confinamiento muchos museos realizaron actividades virtuales conferencias etcétera y gracias a la virtualidad pude ver exposiciones de otros países incluso tomar talleres sin embargo la semana pasada volví a una exposición en bellas artes de manera presencial y sin duda es una experiencia social y emocional distinta si bien la virtualidad ofrece muchas ofertas y facilidades regresar a los espacios permite experimentarnos como espectadores de manera distinta y pues con este comentario no sé si quieren decir algo al respecto que igual nos pasa igual cuando regresamos al teatro de hecho digamos a una obra y el estar en la instalación en el edificio visualizar ahora sí que todo el quehacer cultural pues sí es la verdad es invaluable entonces sí también es muy importante este regreso ¿verdad? aunque sea híbrido aunque sea híbrido porque ya la normalidad ya no es tan normal pero pero sí evidentemente esa experiencia no no digamos como decimos hay muchas barreras a partir de lo digital y muchas brechas que evidentemente no nos dan o nos nutren con la misma experiencia que nos da un evento de forma presencial sin embargo también no hay que repensarlo como algo digamos satanizar ¿no? esta parte del digital como ella porque pudo aprender algo nuevo pudo conocer museos ¿no? o artistas ¿no? que a lo mejor no tenemos de forma cercana o de forma tan común ¿no? y pensemos también en esas audiencias que probablemente no tienen el mismo acceso que otros ¿no? entonces eso también es una oportunidad para ellos ¿no? el hecho de que llegue a ciertas comunidades más alejadas a partir incluso de la educación a distancia por la televisión o por la radio que son otros elementos que también hay que considerar en esta parte de lo hídrico y que siguen siendo una oportunidad también entonces ayuda ¿no? también a dar a conocer y llegar a más gente incluso pensando en aquellos que no no se no se contemplan muchas veces ¿no? entonces es también otro reto y que que hay que considerarse y que evidentemente el modelo híbrido también da oportunidad para seguir creciendo en esa parte ¿no? construyendo audiencias y que lleguen los contenidos o estos materiales de las industrias de estos sectores de las industrias culturales y creativas aquellos que pues no pensamos o no imaginamos ¿no? que muchas veces terminan marginados o que no no se consideran desde un inicio bueno pues con esto cerraríamos les agradecemos mucho Nayeli y Manuel por su asistencia a la semana de la cultura digital a los asistentes les agradecemos también que se encuentren con nosotros muchas gracias por la invitación muchas gracias saludos a todos muchas gracias 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 gracias